En la noche de los muertos sigiloso va a salir, de la tumba un esqueleto, esta noche es Halloween. El paseo por el pueblo muy goloso va a pedir, por las casas caraperos, esta noche es Halloween. ¿Te gusta Carabin Bombán? Búscanos en Spotify y en las principales tiendas de música de internet. ¡Hola Carabin Bombanes! Bienvenidos a nuestro canal. En un vídeo anterior os mostrábamos nuestra lata inventada Halloween Team, un equipo de monstruosos super things y os invitábamos a mandar vuestros dibujos de personajes inspirados en historias de terror. Hoy os traemos la segunda parte de esta lata, Halloween Evil Patron, la patrulla del mal. Y os vamos a presentar sus personajes y proponer que nos mandéis los vuestros. El capitán de este equipo se llama Devil, se trata de un malvado diábolo que planifica todas las travesuras de esta patrulla. El segundo de ellos se llama Candle y es un candelabro. En las noches se apaga sus velas para asustar a las personas y dejarlas a oscuras. Lock es un reloj de pared que asusta a quien tenga cerca haciendo sonar sus campanas. Pirámide es una pirámide con poderes mágicos, capaz de hacer volar objetos por las habitaciones usando su mente. Finalmente tenemos a Dead, una afilada guaraña que lo corta todo. ¿Te han gustado estos super things? ¿Nos quieres mandar tu dibujo? Puedes hacerlo antes del 23 de octubre a info arroba carabintopan.com Indicando tu nombre, edad y lugar de residencia. Si no sabes que personaje hacer, puedes buscar inspiración viendo los vídeos anteriores de los dibujos creados por los niños. En la descripción os dejamos los enlaces. Todos los dibujos recibidos los incluiremos en un vídeo que publicaremos en Halloween. Si te ha gustado este vídeo, da like, compártelo y suscríbete a nuestro canal. 1, 2, 3, canadín, bomba. Somos super cosas, somos super tips y somos rivales en Kaboom City. Somos super cosas, somos super tips y somos rivales en Kaboom City. Yaros. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.